Yo tengo una cocinita de derivados de maíz. Toda mi familia depende de mis decisiones. Por eso me informo para tomarlas. Soy Melania Pérez, cocinera y artesana. Este 4 de febrero tengo que tomar una decisión muy importante, votar. Y no se toma a la ligera. Por eso me informo. Porque un voto informado es un voto inteligente. Sea responsable con Costa Rica. Muy buenos días, amigos, oyentes del canal de YouTube de Carlos Alfaro. Hoy estaremos transmitiendo desde Parque de Guadalupe. Hoy tenemos noticias de última hora. Recordarles primero siguiendo a las redes sociales mías, como el Facebook de Carlos Alfaro, el de Instagram de carlos.chou09, y en YouTube los podemos encontrar como Carlos Alfaro. Vean las imágenes que estamos presenciando el día de hoy. Tenemos, en este momento estamos viendo, la jefe de campaña de Antonio Álvarez de Santi, aquí en el Parque de Guadalupe. Increíble esta campaña, donde recuerden que hablamos sobre los primeros debates que hicieron en el debate, en el debate de 13. Los primeros que llegaron fueron la de de Santi, la de Juan Diego Castro, y muchos candidatos presidenciales se hicieron presentes en el debate de 13. Y en el segundo debate fueron la de Otto Guevara, Carlos Alfaro, y un montón de candidatos más. Para que el reporte de su sintonía. Además, en primer lugar, en primer lugar, un empuje frío, empuje frío, está afectando principalmente a nuestro país, un empuje frío con una temperatura de 15 grados. 15 grados de temperatura que está presenciando hoy aquí en el canal de YouTube de Carlos Alfaro. Vean las imágenes que estamos viendo en el parque de Guadalupe. Vean las imágenes que estamos viendo en el parque de Guadalupe. Acá estamos viendo por aquí la campaña de Antonio Álvarez de Santi continuando haciendo la marcha para que consiguen los seguidores de cara a las elecciones presidenciales el próximo 4 de febrero. Bien, vienen los próximos debates. Regó tal es que los siguientes debates van a ser esta semana, supuestamente, es la de Extra TV, el canal 42 y se va a ser llevado a cabo en el colegio de abogados y abogadas de Costa Rica con la presentadora Isabel Espinosa. El analista político, Rebeca Ceciliano y los periodistas Alfonso Hernández, Kevin Trejos, Rodrigo Guevara, también Tilán Araya, Tracy Morales y todo el equipo de reporteros se está llevando al debate esta semana que viene allá en el colegio de abogados y abogadas de Costa Rica. Seguida entre miércoles o jueves se va a hacer el debate en Extra TV, el canal 42. También miércoles 24 de enero también se va a llevar a cabo el debate político de Colombia en la Universidad Latina de Costa Rica C de San Pedro y se va a hacer a las 6 y 30 de la tarde en el auditorio. Vamos a tener a los principales candidatos a la presidencia de la república los más importantes y sonando la música de Antonio Alvarez de Santi consiguiendo los votos. Recuerden que va a estar Antonio Alvarez de Santi Partido de Liberación Nacional Escato Araya de Frente Amplio Juan Diego Castro de Partido de Integración Nacional Otto Guevara de Moviñeto Libertario también Rodolfo Hernández también estará por ahí también Carlos Alvarado de PAC va a estar presente los demás candidatos a la presidencia de la república mientras que seguimos con las manchas esto fue mi video gracias por su sintonía siguiendo las redes sociales de Carlos Alfaro lo vamos a encontrar el próximo video en mi canal de YouTube El día es nuevo el mundo vibra saltamos de la cama con un propósito con una misión algo tenemos que demostrar convertir los noes en síes haciendo que los no se puede se conviertan en vean lo que acabamos de hacer resolver problemas con ingenio con entusiasmo con el poder de mover corazones no solo unos cuantos corazones y no muchos corazones familias comunidades el pueblo costarricense entero porque tenemos el poder de hacer que las cosas pasen y así lograr las metas que desde hace tiempo queremos alcanzar porque sabemos que un logro es algo grande no algo pequeño porque al gobierno no se puede llegar a aprender porque somos los que abolimos el ejército electrificamos todo el territorio nacional y desarrollamos la telefonía fija y móvil masificamos internet somos los que logramos ser el primer país del mundo en pasar de la deforestación a la reforestación los que llevamos computadoras a las escuelas somos los costarricenses que logramos el voto de la mujer la primera presidenta porque creemos en la igualdad real nos paramos con hidalguía y logramos la paz en centroamérica nos integramos al mundo convertimos a nuestro país en un líder mundial en alta tecnología estos son logros porque queremos crecer más erradicar la pobreza educarnos como nadie ser sostenibles en armonía con el ambiente y fortalecer nuestros valores de solidaridad con quien más lo necesita somos los que queremos más y mejores empleos para nuestros hijos caminar seguros por la calle tener un servicio de primer orden en la caja del seguro social y construir un moderno servicio de transporte público que nos permita llegar temprano a casa a compartir con nuestros hijos si usted cree que podemos ser mejores el momento de actuar es ahora tenemos cuatro años para lograrlo 48 meses 1461 días y no podemos esperar más el momento es ahora Antonio Álvarez de Santi de Santi Gracias.